Susi, me cae mal que me quieran hacer la jugada a mi, que me quieran matar ahi Dos equipos diferentes, ya mate dos Hay uno arriba, este salio por ahi Link arriba Tienes Dennis Si Vamos a caerle, vamos a caerle, vamos a caerle Ay, es el equipo completo, que mierda, que mierda, que mierda, que mierda Quede trabado en la puta piedra y caí mal Mala bea No tiene rotación, no tiene rotación, no puede quitar rapaz Buena Bueno y cuando, así cuando miras así que, te quita la corrección más aquí Vos venís y te vas alrededor Y le caes con la placa Y que hice culero Te quejaste a la par de... No papi, así no me vas a matar O sea A loco Va, They son, que, que hijos de puta creen, que... Vean unos pendejo en verdad Jejejeje Y me le fui porque, yo no tengo placa Si tuvera placa, sigo ahi Ok arriba Se lo hacemos rayqueado Te tiro quítatelo quítatelo ¿te tienes? hay para acá donde otro hay para acá donde otro hay me quedé tumbada hay me quedé tumbada eh eh tenis llegame porfa puta loco no he matado a ni uno loco y el maje que mate porque no me lo dieron WTF no yo mate un maje no 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 ayúdenme loco yo tengo a todo el mundo tumbado yo tengo a todo el mundo tumbado yo tengo a todo el mundo tumbado literal tengo dos tumbados ahí está ahí se murieron no 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 me no 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 Yo tambien No te metas con mis amigos Pucerra ¿A cuanto tu tienes ping ahora? Yo no tengo en 12 ¿Donde muriste? No muriste ¿Por que estas tirando? Pense que habias muerto Voy para allá ¿Van a venir para acá o no? Voy a ir a comprar el UAB Aguanto aquí ¿Lo tiras? ¿Lo tiras ahorita? Si tíralo tíralo como que no Vamos a pelear como que no Yo tiré uno pequeño ahorita Eso no va a ser nada, tire grande Eso es para el área Uy me nikearon, me nikearon Me nikearon De aqui atrás de la torre Busquen para allá enfrente Mira ahi donde yo marquee Yo lo necesito verlo una vez y el arco Yo lo necesito verlo una vez y el arco Me voy a enterar aquí Tengo dos tumbados, tengo dos tumbados Tengo dos tumbados No entres, no entres, no entres, no entres, no entres, ya perdíme el logrado. Ahí está el episodio loco que te tiene el juez nazi. ¡Ahí santo! ¡Es el otro tipo! ¿Qué pensaste? ¡Hey bro! Oh, eran dos. ¡Más que van! ¡Ambarece! ¡Nah! ¡Ambarece! ¡Yo ya te tenía! ¡Ambarece! ¿Y cómo llegó tan rápido allá donde vos estás, Denis? No sé, no sé. ¡Qué raro esta imagen! ¿Cómo esta imagen acaba de matar a mí allá en el cementerio? No sé, la imagen me agarró caendo. Y mirar la latencia en cuánto se nos bajó de A12. Yo tengo la mía en 12 también. Sí, tú vas a bajarle. Está lento el juego, por eso se siente pesado. Lento, está rapidísimo. No, yo lo siento pesadísimo. Yo lo siento rapidísimo. Sí, 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 sí. ¡Qué pijepaja! Ahí está arriba la perra. ¿Cómo está? ¿Qué vimos ahí? ¡Mira, el que me disparó cuando venía caer en el camino y me dio mil tiros! Ahí voy a ver el kilpon. En la cámara de él me sale que a mí me dio dos tiros y que me rompió la placa y yo llegué enterito. Con las dos placas que queda el juego. No hubieras ido ahí, claro. Ahí no hay salida. Es para que regrese, maricón. Esa venta es un duro al lado. No te deja ver. Ahí está, dejátelo ahí. ¡Diablo ahí! ¡Qué mierda! ¿Habiste ese sniper por allá? Loco, voy a caer para el hoyo. Voy a caer para el hoyo. Para el hoyo. No, no caiga el hoyo. No, eh. Mira a ver si me puede revivir. A ver si te dejan pasar. A mí no me dejaron pasar. Quírate por atrás. ¿Es qué, loco? ¿Tú estás afuera? No, no, no. Vete para la casa detrás. La casa detrás. La casa detrás. La casa detrás. Uy, aquí no hay ni una arma. No, no hay ni una arma. Tírate para abajo. Tírate para abajo. Tírate para abajo. ¿Qué me tiraron? Ahí vienen, ahí vienen. Muete, muete. Muete, muete, muete. Muete. Muete, muete. Muete, muete. Muete, muete, muete. Muete, muete, muete. Muete, 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 muete. ¡Date la vuelta, cabal! Vete, 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 vete. La vida es suicida, espérate. Hay salidas por aquí adentro. Sí, sí. Vente. No aguanta, aguanta, porque hay gente Mira, no pito la buena aquí Vente, vente, vente Vente, vente Tenemos gente, tenemos gente Arribita Tiren minas, tiran de todo Tiren minas Hey, vente, 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 vente Vente, vente, vente Tumbe uno Yo lo que tire fue a... Lo que yo lo que tire fue a... Tumbe uno ahí Hey, dame placa, dame placa, no tengo placa Tumbe dos, tumbe dos arriba Ya No, no tengo placa, mía Tengo dos Hey, me huele que la pelea va a ser aquí adentro, loco Que vamos a perder Güey Vamos a ganar Sí, pero... Eh, eh Ya no se puede Sí, compren máscara y los tins, bro Se fue a la tienda ya Se fue a la tienda ya Los tins, bro I need those tins, bro Solo queda... Un maje, bro Logura pelar, bro, queda uno Quédense aquí adentro Sí, solo es uno, loco Quédense aquí adentro Sí, 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 pues yo voy para afuera entonces Mierda Ay, no me dejes abrir la puerta aquí atrás Móntate uno, móntate, móntate, móntate Dale, 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 vámonos El diablo Diablo, loco, le di mal Le diste súper mal Aguántala ahí, enano Mierda, oh my god You going to YouTube, my brother Oh my god You going to YouTube, son Fuck out of here, my guy Wow, son That was the trip, son You going to YouTube, bro Damn, Guzman Cero, 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 siete Cuántos kills hice yo? Yo hice kill, cuántos hice yo? El diablo Seis Diecisiete, my nigga Diablo Cuántos kills hice yo? Seis Yo mataba de a quince De a diez De a diez Cuántos hice? Seis Seis, maricón Seis No Es que no me salía, el mostrador hasta ahorita Es que no me salía, el mostrador hasta ahorita Dale pa atrás, dale pa atrás Dale pa atrás, vamos a ti, chay Gracias por ver el video.